Buenas tardes, continuamos con más de Telea Noticias. Es momento de presentarles los datos del tiempo para este jueves casi fin de semana. Comenzamos saludando a la Ciudad Maravilla. Atención La Paz, una temperatura mínima de 8 grados centígrados, una máxima que alcanzará los 19 con tormentas eléctricas al igual que en la Ciudad del Alto. Bastante frío, 3 grados centígrados la mínima, 14 será la máxima en las horas de la tarde. Seguimos con la Yasta, buenas tardes con Chabamba. 13 grados centígrados la mínima, 26 será la máxima en las horas de la tarde con chubascos aislados en esta jornada de jueves. Atención para Santa Cruz, capital oriental, 22 grados centígrados la mínima, 32 será la máxima con los cielos totalmente nublados. En La Chura Tarija, 14 la mínima, 26 será la máxima con chubascos aislados también en esta jornada de jueves. Sucre, nuestra capital, 12 la mínima, 17 será la máxima con los cielos totalmente nublados para hoy. En Potosí, lluvia se registrarán en este jueves, 2 grados centígrados la mínima, 14 será la máxima en las horas de la tarde. Seguimos con la capital del folclore, bastante frío en la madrugada, 4 la mínima, 20 será la máxima con chubascos aislados también. Seguimos recorriendo el país, nos vamos hasta Cobija. Atención, 22 grados centígrados la mínima, 33 será la máxima con lluvias que se registrarán en estas jornadas de jueves. Al igual que en Trinidad, atención, 22 la mínima, 29 será la máxima en las horas de la tarde. Bien, tomen sus debidas precauciones. Si estos fueron los datos del tiempo, continúe usted bien informado con TLEA Noticias.